¡Hey! ¡Hola! Ya llegamos al Kodomo no Hi, mi mamá y Lise quedaron en el coche porque no hay estacionamiento suficiente, pero nosotros entramos antes para poderles enseñar un poquito sobre el evento y las cosas que aquí vamos a ver. Bueno y te venden tus boletitos, porque no compras con dinero en el Kodomo no Hi, compras con los boletitos que ellos te dan que es como su dinero. ¡Gracias! Esto es para comprar. La verdad yo no esperaba que hubiera tanta gente, pero me da gusto, aunque me va a tardar mucho comprando algo, pero bueno ni modo. Por eso está muy padre que ya, con permiso, gracias. Está muy padre que la gente ya venga y esté más interesada en conocer otras culturas y también en compartir como tu propia cultura, eso es muy bueno. Quiero helado de té verde, pero no veo. Nada más veo té verde, pero no veo helado. Este es mi dinero. Compré más de los 200 pesos, mi mamá todavía no entra y no sabemos qué va a quedar. Es nuestra marcha frío. Está bien lindo. Y te ponen los paisajes para que te tomes las fotos. Casi me muero del susto. Si no me decías que había una vida atrás de mí, casi me muero. O sea, pasamos cerca de una albina y casi me muero del susto. Dios mío. Y me ha ido. Y es. Y. 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 Aquí les están enseñando a hacer con origami su koutou Un casco de samurai Hay una que me gustó Es esta Esta me gustó muchísimo Si quieren algo ahorita vamos a comprarlo ¿Quieres algo? Vamos a comprarlo ¿Quieres comer algo? Nada Hola niñas Hola ¿Me puedes dar uno por favor? ¿Tofu por favor? ¿Preparado? Si por favor ¿La valentina de encima o a un lado? A un lado mejor ¿Te entregamos? Gracias ¿Puedes dar una salsa de valentina? Pero está chido ¿No? A ver qué tal Parece que lo hacen ellos Para mí me gustó el toco ¿Los gustan? Sí ¡No! ¿Buena? Me acabo de encontrar con unas hermosas niñas que siguen nuestro canal y se llaman? Claudia y Rocío Claudia y Rocío son nuestras seguidoras, me da mucho gusto que así lloran Y pues nada, les pregunté que qué país les gusta más Corea Y están estudiando coreano, ¿no? Bueno, ellos fueron de novela, les juro que sí Les juro que sí Me da mucho gusto ¿Y les ha gustado todo lo que han visto? Sí, me da mucho gusto ¿Sí? Es padre No sé, me gusta Sí, la comida está muy, muy, muy padre Sí, muy diferente, ¿no? Sí Bueno, me da mucho gusto Mándenle saluditos a quien quieran Que estoy muy bien Muchas gracias, niña Ya estoy aquí Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!